Buenos días corazones, me voy a trabajar con el ñayo temprano y por ahorita vengo para ir a comprar la gallinita Ya calentó Eso ya en un minuto ya volví a estar calentado Estamos hablando de la mitad ya Caliente el carro para beberme un chín de agua Vale Esperando que caliente para beberme un chín de agua Y agua caliente Y agua fría Me va a dar el frío cuando me bebe el agua Aquí venimos donde Isme A recoger una transmisión en Mocera Basté Y yo le tengo que ayudar a su vida Ahí está papi Sí Pero viste me olvidó Que era de traer el dalí Arratrala Dame la llave Está frío Nenas, yo Mocera me dejó ya aquí en la casa Yo voy a ir a comprar gallina, como te conté Voy a ir a buscar el aceite de oliva Y el vinagre de manzana que ya no tengo Yo me bebí todo ese vinagre de manzana, nenas Ahora me voy a comprar el galón grande Voy a ir allá al submercado donde yo lo compré Porque ahí tienen de todo lo tamaño Y de ahí venimos a hacer esa gallinista Y eso es todo Vamos, ¿quieres? Vamos Farad. Subtitulado por Yo no me acordaba del supermercado, pero es Shop Price que se llama. Ahí vamos a comprar el galoncito de vinagre de manzana. Siento que me voy a ahorrar más comprándolo ahí. Si el galón de aceite está muy caro, lo dejo para cuando yo vaya a Walmart. Y me compro uno pequeño ahí en Alti, para que está Alti, también. Pero... Sí, y te voy a decir, yo no pensé que yo me iba a beber ese pote de vinagre. Es que yo me... Me tomo mi vinagre todos los días. Todos los días. En este supermercado, Shop Price, venden barato, pero no todo. O sea, algunas cosas, porque aquí venden carito. Yo me acuerdo cuando yo cuidaba viejitos, cuando yo cuidaba personas más... Personas mayores de Joma Tenda. Yo... Venía mucho a ese supermercado, a comprarle cosas que ya me mandaban. A comprar. Por eso yo sé. Como ustedes pueden ver, el día está... Muy lluvioso. Déjame coger un carrito. Muy lluvioso. Amaneció así hoy. Román, su coso el día. Bueno, mi gente, vamos a entrar y a ver... A coger el... El librito de los especiales. Miren esto. Siete dólares. Y qué vela. Mira esta vela, qué rara. Huelen así a Donald y a cosas. Qué bonita. Pero miren el precio. Ocho pesos. Y en los vasitos Coca-Cola, a un peso. Yo ni Coca-Cola bebo. Y me vamos a coger... Esto. Ustedes tienen que coger esto para ver los especiales, para que... Pues para que tú sepas. Mire, esto platico. Dice Happy Holidays. 50 centavos. Traen ocho. Tan bueno. Bueno, nena, miren. Aquí estoy yo. Aquí en la mesa. Sacando los cupones. Para ver si tenían el cupón del vinagre de manzana. Pero no, no encontré. Pero siempre se quedó aquí en la maquinita. También en el papel que ya... Miren, traen mandarina. Oye, dí que a Mailo. Vete tú atrás de la mandarina. La mandarina. Yo estaba buscando, pero no, no encontré. No, te estoy haciendo esta nota de voz, chica. Porque en el supermercado había música. El ñaño está roncando. Y yo le estoy diciendo que vaya a buscar mandarina. Para que no ronque y me dañe el video. Miren, miren. Aquí están todos los vinagres. Miren, nada más queda este sol. Este que yo me pienso llevar. Porque yo me compré este. Y este me salió por 7.49. Y este galón sale por 8.49. Y trae más productos. Nada más queda este solo, mira. Por poco no encuentro. Bueno, nena, miren. Vamos a ver los aceites. Te cuento que los aceites están supremamente caros. Yo te recomiendo que lo busques en la bomba. Porque es que es demasiado caro. Ese que ustedes ven que yo agarré. 33 dólares. Miren ese, 26 dólares. Eso que están abajo. Están entre 44 a 60 dólares. El aceite de oliva es increíblemente costoso, chicas. Increíblemente costoso. Ustedes saben que yo no vuelvo otra vez a quedarme sin aceite como en esta ocasión. Yo cuando vaya a la bomba me voy a traer dos potes. Uno para tenerlo ahí en reserva. Y otro para usarlo. Porque verdaderamente demasiado costoso, nena, estos aceites. Si tú lo compras así en el supermercado. Entonces, una variedad de tantísimo aceite. Lo importante es que sean impresos en frío. Y que en los ingredientes. Cuando tú te fijes en los ingredientes. Que solamente traiga aceite de oliva. Que no traiga ingredientes añadidos. Ustedes saben, chicas. Que una de las cosas que sube a uno. Oye, ñaño roncando. Baby. Que sube a uno mucho de peso. El aceite. Ese aceite de canola. Ese aceite es malísimo, nenas. Malísimo. Yo te recomiendo que al menos inviertas un poquito. Pero compres eso. Cómprate tu aceite de oliva. Mira, yo pensaba antes que el aceite de oliva. Era solamente para ensaladas. Pero tú puedes hacer todo con aceite de oliva. Igual como cualquier otro aceite. Te va a costar más. Te va a costar más. Pero de verdad. Si te interesa tu salud. Es más importante. ¿Qué pasó, Tita? No, que yo puedo usar aceite de oliva para todo. ¿Cómo que no? ¿Quién dijo que no? Estás diciendo que eso es obvio. Oh, tú estás diciendo que es obvio. Sí. Ok. Y este espectáculo, muchachas. Esta pata de jaiva. No, jaiva no. Pata de cangrejo. ¿Tú comprarías esto? Mira, langosta. Nada de esto cocino yo. Nada. Tú no me has visto a mí. Nada de esto. Yo sí, la verdad que soy marapalomarisco. No sé por qué. Pero yo no soy mujer de mariscada, ¿no? No. No. Miren todas las cosas que hay aquí. Pero el que yo ando buscando, muchachas. Es uno, el cangrejo, para hacer los patelitos. Pero eso sí, no sé. Yo dónde lo vendan. Una vez vi yo en el canal de La Panterita. Que ella dijo en un video como que lo había visto como en Costco. Pero yo no tengo tarjeta de Costco. Bueno, aquí estamos pagando ya, miren, 26 dólares solamente en el vinagre y el aceite. Y un aguacate que yo cogí, eso fue todo. Ahí vino. Pues en el vivero no había gallina tampoco hoy tú. Qué pique, mujeres. Bueno, vine aquí al supermercado. Este supermercado. A ver. ¿Vos qué hago? Quería ver si así un rabito, porque a Natacha le gusta eso. Si no, creo que va a ser una canita de cero guisada. A mí no me gusta hacer cero, porque a mí la carne de cero no es que me cae bien. Pero bueno. ¿Y qué ya? Yo estoy como quedándome sin idea, ya ve cómo. De cocina. ¿Qué he cocinado tanto, muchachas? Que yo no sé. Me estoy quedando como sin idea. Déjame coger un carrito. Bueno, nena, yo pensaba, mira, comprar un rabito, pues, el rabo está demasiado caro. 34, 49, 40. Ay, no. Si Natacha va a tener que esperar para comer ese rabito, si quieres comer. Porque yo no voy a gastar. Y es que he gastado mucho dinero estos días. Y más hoy que gasté 26 dólares en la menaceito. Ustedes saben que yo tengo un bolger de 35 dólares diario. Que esos 35 ya volaron hace rato, muchacha. Entonces, eso lo vamos a dejar para después. Yo me voy a coger una caenita aquí, una chuletica de cerdo. La voy a sazonar, es bien buena. Y la frío. Quedan bien ricas. Y eso es lo que vamos a estar comiendo. Y este es uso dicho que apareció ahí. Dios, dañando mi video. No es mentira. Mira, estaba mirando la costilla. Estaba muy cara. Demasiado. La costilla también bien buena, horneada. Pero no, no me convenía. Así es que ya vamos por acá, por la casita. Miren. Como no apareció gallina por ningún lado. Compré estas chuletitas de cerdo. La voy a freír. Un arrocito blanco. Ya lo tengo aquí que coja sazoncito. Un arrocito blanco. Frijoles que ya tengo ahí. Y eso va a ser todo lo del día de hoy. Cuénteme el lío de Kimberly Loaiza, mi amor. Yo sabía que prestarme en la estrategia de la infidelidad de J.D. le quitaría credibilidad. Cuénteme el lío, mi amor. Que la tipa se ha inventado para poder tener la audiencia por un disco que iba a sacar. O sea, fingen que fingió que su esposo le había pegado los cachos. Y todo esto era una mentira. Pero después ellos salieron en un video diciendo que era para marketing. O sea, como ella iba a sacar su disco para que ella tuviera en el ojo de todo el mundo y la gente pudiera escuchar el disco ellos inventaron ese espectáculo que era mentira. En dicho lío también está metida la dominicana Yaritza. Yo siento que el video de Kimberly me dejó un vacío. El video no estuvo a la altura de él. Porque Yaritza escucha la música y parece que como Yaritza no le puso mucha atención a la canción Yaritza dijo voy a poner el arroz Yaritza dijo que la canción estaba bonita. Entonces se comieron a Yaritza por eso. Porque Yaritza parece que sí tú sabes que a veces uno comenta sin ves ni escuchar las letras de la canción. pero yo no sé yo no sé si es que yo estoy mal pero yo lo que no entiendo es cuál es el show si ella y ellos hicieron eso y luego dijeron que era una mentira y que al parecer según lo que dice el chico el esposo de Kimberly ellos habían hecho esas cosas anteriormente porque la gente se sorprende tanto pero escuchando el video de Kimberly lo que yo no entiendo es que por qué ella está tomando la decisión que ella está tomando de irse de las redes sociales de que por los hijos porque si desde un principio ella debió de haber sabido cómo era eso antes de ella meterse en eso de de ser cantante o de ser youtuber entonces ahora ella toma la decisión de que ella se va supuestamente por los hijos yo pienso que eso no es así yo pienso que ella al hacer lo que hizo y al ver la reacción del público porque el público de esa muchacha son muchachos jóvenes que hay cosas que ellos no lo entienden como una persona adulta por ejemplo cuando ellos tiraron eso que era mentira de esos cuentos que hace mucho yo había pegado ya tú te puedes imaginar cómo esta juventud reaccionó a eso fue un golpe muy duro para ellos entonces yo pienso que ella hizo eso de decir oh yo mira yo lo hice porque por mis hijos fue como una táctica para que en base no perder más de todo lo que han perdido hasta ahora pero ay ya por fin vamos a echar el aceitito lo compré con otro 14 pero no compré pues bien chicas si tú si tú sabes en lo que tú te estás metiendo porque son gente que sabe yo sé lo que lo difícil que es esa carrera porque uno sabe mientras uno va estudiando mientras uno va aprendiendo uno se va dando cuenta entonces yo pienso que Kimberly tenía que tener conocimiento en lo que ella se estaba metiendo ahora bien nenas para qué tanto porque ella estaba en una posición muy alta para qué el dinero es una cosa tremenda porque para qué tanto ustedes creen que había necesidad de llegar a ese punto es cierto nena que ese ese mundo artístico es un poquito complejo porque mucha gente la que sube música día tras día nuevo cantante la fama es algo que no perdura por siempre la fama no perdura por siempre miren ese lío que tienen por ejemplo esta chica Yaelin la más viral Yaelin anda dando pena por ahí con Tecachi por qué por mantener todo eso que ellos hacen es por mantener a Yaelin la más viral ese es tema entonces llegan a un punto que ya lo que dan es pena qué tú opinas de eso yo estaba pensando también que si está la posibilidad que si le fue infiel y ellos están tratando de cambiar el tema ahora porque puede hacer que sea eso también puede ser que eso sí pasó en la vida real y ellos trataron de cambiar esto porque ese sufrimiento que tiene Kimberly es que como que no tiene sentido porque ella no ni la primera ni la última cantante o influente o artista que tiene que pasar por eso y ese sufrimiento y esa pena yo para mí que sí fue verdad lo de los cuernos entonces yo después vieron que como la gente iba a reaccionar y con un punto de que mira nosotros somos personas influentes nosotros no podemos porque realmente como quiera que sea iban a perder como quiera que sea esto se puede hacer que lleguen disfrazado la verdad como por una mentira bueno vamos a poner las carnes para ir friendo esa chuleta porque la sazone bien voy a freer una a ver que tal sabe y de ahí continuamos vamos a poner da cállense te digo el aceite yo no sé nena pero yo sentía como que me estaba como cayendo mal ese otro aceite no sé si era yo o era acostumbrando me ama las cosas vamos a poner vamos a poner la carnita esta chuleta queda bien buena con lenteja pero yo no la voy a hacer con lenteja porque yo con lenteja ahí estoy con lenteja pues bien nena yo creo eso que si pasó lo del pueblo y ellos trataron de de engañar a la gente decir que todo es una mentira o que también lo están haciendo por eso miren miren muchachos ustedes ven que a veces uno se queja de que uno crea contenido y que uno se quiera hacer viral pero dios sabe por qué hacer las cosas dios también en el foco de hacer las cosas porque que es el mundo de la fama no es fácil y siempre ya sea la primera o la segunda se termina metiendo la pata no es porque nadie es perfecto nadie es perfecto no quiere para evitar ser perfecto pero realmente no lo es lo estoy abriendo así para que no se vaya a engañar talle voy a hacer una ropa para mí la gente de integrar si quieren saber que la gente dice que el arroz integral como quiera engorda porque aunque sea integral como quiera pero hay mucha la diferencia del arroz integral a el arroz normal porque el arroz este arroz integral no crece como crece el arroz normal por cierto déjame mover yo con el pique de que no hay contra la gallina ay Dios es que la gallina sabe buena guisadita yo se la quería hacer guisadita pero ya hasta la próxima a ver a ver a ver este arroz y a ver todos muchachos vamos a ver Y ya está. Aquí tengo mi vinagrito. Me puse ese brochecito. Este fue el que se terminó. Que me lo terminé todo. Entonces este fue el que traímos ahora. A bebernos el chat. De Viagres. Deja de ponerle su ropa. Claro. Este es el que vamos a beber ahora. Ay, ay, a tu salud. Un poquito. A tu salud, muchacha. Un cansancio que tengo mujeres. Y un decrecaje. Después me están diciendo las muchachas en los comentarios. Ay, Mercedes, tú con ese floss grabando. Pero yo no siempre salgo con ese floss. La aplicación del ayuno. No me quiere funcionar. No sé qué le pasa. Allá está. Osito yo integral, mira. En la olla mía, no será. No en la olla en la blanca, sino en la de que yo hago la carne. Ahí. Por primera vez. Y me quedó bien. Vamos a comer para fregar. No te vengamos. Ahí está. Me quedó bien el arrozito. Veamos cómo me quedó la carnita. Súper buena. Y un sabor que tiene. Bien rica que no. Lo voy a comer. Lo voy a comer. Un huevo esito. Mmm, riquísima. Un pedacito de carnita. Ahí. Te voy a cincuenta. Miren esa recetita, miren. Esto es una ensalada de jeropollo con espinaca y orugula. Aguascati, como yo tenía tiempo yo conmigo, no comía aguascati. Se ve oscuro aquí, nena. Chicas, yo noche no dormí. Nada. Eso que tú me veas así como cansada. El que me duro de mañana. Te voy a contar por qué no dormí. Te voy a contar. ¿Por qué no dormí, mori? Con, con. Se dice un poquito de con con el garrón. Esto le hace falta como una salsita. Está muy seco. Bien buena la carne, bien. Yo era para comer. Pero después iba a comer muy tarde. No sé a qué hora venga el ñaño. Ayer no llegó temprano. Ayer llegó tarde. Estoy aquí porque Natasha está ahí en mi mueble. Encantada tanto. No lo quiere aflojar. Ni deslaja. Nos vemos en el bro de mañana. A ver si este video no se me hace muy largo. A ver. Lo que me gustó fue. La ensaladita de ayer. De Tayota. El ñaño también. El ñaño también. Yo ayer no comí bien. Porque como el ñaño me llamó. Aquí va no hay payón que él. Yo voy a estar corriendo. Yo no comí bien. Y después me llamó que no. Que le iban a dejar para el otro día que fue hoy que no fuimos temprano. Te quiero con locura. Si no te voy a hablar del video. Dale video. Dale like ahora. No te voy a olvidar. Y comparte el canal con un amiguito tuyo. Para que sigamos creciendo. Poquito a poco. Bye.